¿Qué es la modificación de la ley de transporte? La recontratación que es un asunto básico para la diferenciación de ambos servicios, no habla del retorno a base, se inventa un tipo de captación saltándose a la torera, la lot, el rot, todo, la legislación nacional, en fin. Por todo eso, queremos anunciaros que estaremos en las movilizaciones del próximo día 26 y animamos a todos los taxistas a que salgan a la calle a decir no a la ley ómnibus.